El trabajo en la ciudad se nota al norte. Construimos Vialidades y mejoramos la calidad de vida. Hoy, circular por la avenida Guillermo Prieto Luján es más ágil y seguro. Con tres carriles y amplios laterales, el tiempo ya no se va en los traslados. Sumar da resultados. Y en Vialidades, se notan.